Hola a todos, todas y todes. Este otro capítulo de Esto no aprendió. Nuevamente nos encontramos en las calles, en otra jornada de protesta, este martes 26, en el marco del paro productivo convocado por el área sindical de la Mesa de Unidad Social. Ahora nos encontramos frente al Palacio de la Moneda, donde se encuentra el bastardo Sebastián Piñera, enterrado en una sala, viendo cómo pasan las movilizaciones día a día, donde no da respuesta. Es por eso que en la calle se escucha claro, ¡Renuncia, Piñera, renuncia! ...junto a la compañera del partido, Carol Cariola, diputada de la República. A continuación le haremos unas preguntas. Conocir la movilización social, nada de lo que está pasando en nuestro país hoy hubiese sido posible. La movilización social es la principal herramienta que tiene el pueblo para poder lograr los cambios y las transformaciones reales. No es un acuerdo, no es solo la voluntad política, es la herramienta movilizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!